en el municipio de playas de rosarito se puede ver con un precio de la gasolina en el incremento lo que obliga a todos los ciudadanos a dar un extra de su bolsillo o elegir otros medios para trasladarse sus destinos así también el dólar ha presentado un considerable incremento manteniéndose por arriba de los 20 pesos en las diferentes casas de cambio y se encuentran a la venta entre 20 y 20 45 pesos pero los que más están viendo afectados son las taquerías ya que también debido al incremento en la materia prima tuvieron que incrementar los productos de su menú y aquí una comerciante nos comenta lo siguiente por el incremento de las pues de todo la carne el aguacate la cebolla los limones las tortillas todo en general a mí sí me afectan en el negocio porque gasto más pues gano menos gasto más pero igual subo los tacos un poquito y ya como que me pare pero sí este o sea que sí está difícil para mucha gente que gana un sueldo mínimo con imágenes de brian barreda para cnr televisión